¡Ay, qué horrible esta gente, güey! ¡Ready, steady, go! Mi padre, mi padre ¡Tu papá! Mi padre manejó mi carro y yo lo me pongo acá, ¿eh? ¿Por qué ahora tenéis una foto? ¿Por qué ahora tenéis una foto? ¿Por qué ahora tenéis una foto? ¡No, mamá! DJ Chris ¡Tu papá! Te enamoré de Whopper ¡Ha, ha, ha! ¡Men I don't cry! 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 No quiero tener una foto No quiero tener una foto Chicos, quiero Yo nunca manejo el día Nada más Bueno, chicas, no quiero como la f*** Vean, vengan acá aquí Oh, qué horrible esta gente, wey Good night, don't cry Good night, don't cry Sé que me quieren Y sé que querían saber Qué p*** pasó Y sé qué p*** pasó Pero yo estoy quemando y ya Jajajajajaja